Expreso mi profunda preocupación y oposición a la reforma propuesta a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Compañeros de la mayoría, reconozcan que les enmendaron la plana. Aquí, cuando discutimos esta reforma, les dijimos que no se tenían que meter con los ahorros de los trabajadores. Y eso fue precisamente lo que el Senado observó. Y es por eso que volvemos nuevamente a discutir esta reforma. Esta reforma y la voracidad del gobierno federal, al apoderarse de todas las reservas financieras el país para construir sus obras faraónicas, está limitando la capitalización y la permanencia de los fondos de estabilización, en particular el Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas, lo cual consideramos un gran retroceso para la estabilidad financiera de los estados y municipios. Por ello, desde el Partido Acción Nacional proponemos medidas concretas para asegurar un manejo más prudente y estratégico de los recursos de estabilización. Primero, proponemos que la Secretaría de Hacienda esté facultada para realizar aportaciones adicionales de activos financieros o títulos de crédito al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades, siguiendo las reglas del ejercicio del gasto establecidas en la ley. Con ello, aseguramos que los gobiernos locales tengan garantizados sus recursos federales, aunque caiga la recaudación o enfrentemos alguna contingencia económica o social. En esta reserva, proponemos que en el caso de ahorros o economías presupuestarias en el costo financiero de la deuda al gobierno federal, la Secretaría de Hacienda puede efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para destinar el 25 por ciento de estos recursos al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. No se vale que los supuestos ahorros de la supuesta austeridad terminen en proyectos inviables del presidente. Nosotros proponemos que si hay excedentes, se vayan a atender las necesidades directas de la población en los municipios. Y finalmente, para combatir el uso discrecional de estos recursos, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, deberá ser informada de los movimientos, entradas y salidas de estos recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para las Entidades Federativas. Los estados y municipios han sido terriblemente afectados en esta administración. El presupuesto en el partido de la mayoría aprobó para el año 2024. En términos reales, recuerden que hay una reducción. Esta drástica reducción en el gasto municipal nos sumerge en una crisis sin precedentes, evidenciando una centralización presupuestaria que deja a nuestros municipios en el olvido y vulnera la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Aunado a esto, no se justifica el uso desmedido de los fondos de estabilización durante esta administración. Este sexenio será recordado como el de los saqueos a los fondos de salud, de la seguridad, la ciencia y también de la estabilidad financiera. Al cierre del 2018, estos fondos sumaban 388 mil 771 millones de pesos, mientras que para septiembre del 2023 su valor había reducido a tan sólo 84 mil 39 millones de pesos. Esto representa una contracción alarmante del 82.7 por ciento. Este uso indiscriminado y discrecional de los fondos, que deberían ser reservados exclusivamente para momentos de crisis o baja captación de ingresos, pone en riesgo la estabilidad financiera de los gobiernos locales. El deluitamiento del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas deja vulnerables a los estados y municipios ante futuras crisis económicas sin este mecanismo financiero sólido para afrontarlos. Es momento de actuar con responsabilidad y visión a largo plazo para el bienestar de nuestra nación, para el fortalecimiento de cada municipio del país. Por ello, compañeros, los invito a unirse a apoyar en esta lucha por un México equitativo, descentralizado, con desarrollo regional, con fortaleza de sus gobiernos locales. Rescatemos el fondo de estabilización de los ingresos de entidades federativas y rescatemos los servicios para brindar a los mexicanos en todos los municipios de este país. Y recuerden que la esperanza ya cambió de manos. Ahora se llama Xochitl Galvez.